Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos acá a nuestro directorio de cultura del municipio de Guayatá. Gracias por su invitación, la visita acá a nuestra tierrita. Somos los primos parranderos, hijos de acá de la vereda de Betania. Está conformada por el señor Orlando Morera en el bajo. Jorge Peña en la guitarra acompañante también lo hace como guitarra puntera. Carlos Rodríguez en la Huacharaca, Humberto Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en la guitarra puntera, también como director del grupo. Muchísimas gracias, lo vamos a deleitar con la canción inédita de mi inspiración, titulada Así en mi tierra, en ritmo de rumba paseo. Entonces, esto suena con los primos parranderos. Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas. Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas. Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas. Víctor Linares en las Maracas. Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas. Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas. Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas. Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas. Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas y mi nombre es Víctor Linares en las Maracas. Muy bien, ahí están los primos parranderos Recuerden televidentes de Cultura y Turismo Y acá en Cundinamarca Que el 60% de la puntuación De este concurso Va al 40% en apoyo en Facebook Y 20% en Youtube Así que compartan y apoyen este grupo tradicional Del municipio de Ovalá, Cundinamarca Muchas gracias Somos los primos parranderos De la vereda de Betania Del municipio de Ovalá, Cundinamarca El siguiente tema musical Titulado Dime por qué Del maestro Rómulo Caicedo Al ritmo de los primos parranderos Del municipio de Ovalá, Cundinamarca Que el 60% de la någon Y en el barco de los primos parranderos Que el 60% de la någon Y en el barco de los primos parranderos Música 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 ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? Música 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 ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? Música Música Somos los primos parranderos de la vereda de Betania del municipio de Ola, Cundinamarca Vamos a interpretarles el tema Viva Diciembre Música 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 Somos los primos parranderos Acá de la vereda de Betania Música Estamos integrados por el señor Orlando Monera En el bajo Jorge Peña En la guitarra Acompañante También guitarra puntera Humberto Linares Con las maracas Carlos Rodríguez En la guacharaca Mi nombre es Víctor Linares En la guitarra puntera También acompaño Y con Y soy El inventor Digamos Inédito de la música Que le vamos a A interpretar enseguida Que ya por título Cuidemos la naturaleza Música Música A todos mis amigos Nosotros estamos recordando Música Cuidemos nuestro bosque No nos sigamos hablando Música Nosotros somos muy contentos De nuestros campos queridos Disfrutando las aromas De los árboles floridos Música Nosotros somos muy contentos De nuestros campos queridos Disfrutando las aromas De los árboles floridos Música 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 Somos los primos parranderos De la vereda de Betania Del municipio de Ovalacu en Dinamarca A continuación un tema De los parranderos del barrio A ritmo de los primos parranderos Titulada Bella Carmencita Música 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 La linda que tuvo que gritar es bella como un hablo Con un perro que me dice me ha robado el corazón Música La linda que tuvo que gritar es bella como un hablo Con un perro que me dice me ha robado el corazón La linda que tuvo que gritar es bella como un hablo Con un perro que me dice me ha robado el corazón Con un perro que me dice me ha robado el corazón Música La linda que tuvo que gritar es bella como un hablo Con un perro que me dice me ha robado el corazón Música Bueno así finalizamos este especial de música campesina Con los primos parranderos Con un perro que me dice me ha robado el corazón En el departamento de Cundinamarca En esta hermosísima provincia del Guavio El señor Víctor y los primos parranderos van a terminar con una canción ¿Cuál canción vamos a terminar este especial? Con muchísimo gusto nos despedimos de ustedes con el tema La Villetana La Villetana Es la autoridad Es un tema bueno Un tema que tuvo un compañero que estuvo yo en Bogotá Tenía ese tema y lo tengo aquí a disposición de ustedes Pues no Autor, autor No Listo Entonces con el arreglo de los primos parranderos Así los despedimos a través de Cultura y Turismo de Boyacá, Cundinamarca De este especial de música campesina Hoy en la región del Guavio Acá en el departamento de Cundinamarca Cundinamarca Tengo una chica en Villetana Que me tenía preocupado Tengo una chica en Villetana Que me tenía preocupado Siempre querido decirme Que me tiene enamorado Siempre querido decirme Que me tiene enamorado El amor de Villetana Es la más dulce de caña Que entre más dulce, más dulce Y usted era que se amaña El amor de Villetana Es como el dulce de caña Que entre más dulce, más dulce Y usted era que se amaña 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 tiene que ser billetana, la mujer que a mi me quiera, tiene que ser billetana, y para ver más congores, tiene que ser billetana, y para ver más congores, tiene que ser billetana. El amor de billetana, que es como dulce de caña, 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 que es como dulce de caña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.